El de Anacleto Canabal Primera Sección, décimo parque adoptado por la iniciativa privada. Villahermosa, Tabasco, a 17 de agosto de 2016. En cumplimiento al Eje Rector 2 Desarrollo Social Incluyente, en su programa Espacios Públicos para el Desarrollo Integral, el alcalde Gerardo Gaudiano Rovirosa y la empresa Grupo León Santiago, firmaron convenio de colaboración para el mantenimiento y cuidado integral del parque infantil Anacleto Canabal, situado en la primera sección de esta misma ranchería, en el marco del programa Adopta un Parque. El presidente municipal aclaró a los vecinos que esto no quiere decir que la empresa Grupo León Santiago sea dueña del parque, no, es un convenio de colaboración ciudadana para que esté en óptimas condiciones con una vigencia que será hasta el último día de mi gobierno. En estos dos años y medio será responsabilidad de la empresa mantenerlo limpio, con luminarias encendidas, que si se funde una, se cambie, que el pasto esté podado, que los juegos estén bien. Por eso le pido a los vecinos que no tiren basura y que lo cuiden manteniéndolo limpio, explicó. Antes, José de la Cruz García, representante del Grupo León Santiago, dio a conocer que las acciones realizadas fueron la restauración de los juegos infantiles, reparación de luminarias, aplicación de pintura en general, kioscos, postes de luminarias, juegos infantiles y guarniciones, chapeo de áreas verdes, entre otras acciones.